Ya que estoy aquí venido, si lo das en mi bolsillo, necesito algo que me dé más Nada, nadie, ni un amigo, ni un poco de cariño, que me cure la enfermedad Y nadie me ha podido curar, solo yo me puedo mejorar Si yo muero, me puedo sanar, entonces me quiero suicidar Y dos días de que dentro, finalmente de aburrimiento, me pregunto que me hará más mal Para veces sufrimiento, que me corro a por dentro, hasta que no quede nada más Y de que al centro que acabará, con mi perra y puta humanidad Porque ya no puedo soportar, esta puta enferma va social ¡Social! 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 Este gasto no me acabará, con mi perra y puta humanidad Porque ya no puedo soportar, esta puta enferma va social ¡Social! ¡Social! ¡Social!